Si se la saben cántale con nosotros Si me vengasando y comprando Es porque de pronto mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Ya me lo digo ya nada Ahorita no es diferente Ahora las putas me bailan Hay los tendillas en el suelo Es la roca en la que voy pisando Y me caro yo un propito Es porque disfruto lo que gano Y me caro yo una banda Para andar bien pericheado Y echarme hoy un buen relajo Si me vengasando y comprando Y es porque disfruto mi trabajo Que a veces me encuentro amanecido Y es porque disfruto lo que gano Si antes no tenía nada Ahorita no es diferente Ahora las putas me bailan Y para que sigan pisando Y se la pasen bonito Con nosotros Grupo distinto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!